¿Cómo rellenar agujeros en metal? En este caso vamos a rellenar el de aquí, ya que lo necesitamos más acá, y dos agujeros más que tenemos en la mitad del tubo. Cabe mencionar que se lo puede hacer de dos maneras, con un pedazo de platina, o rellenando punto a punto con suelda. En este caso vamos a utilizar electrodos 6011, protección auditiva, visual, guantes, un delantal de cuero, un disco de desbaste, una pinza de presión, y un combo. Siempre a los materiales los debemos asegurar bien, para que al rato de pasar el esmeril angular o cualquier otra herramienta no se den movimientos inesperados, ya que podemos tener accidentes. Como en este caso el material está cubierto con un poco de cemento, lo podemos limar, o pasamos el disco de desbaste. Muchas veces el chispazo no se produce, porque la punta tiene revestimiento, De esta forma lo hacemos hasta rellenar el agujero por completo. Se recomienda no soldar en el mismo lugar, hasta que se enfríe o desaparezca el color naranja, para lo cual seguimos soldando a los lados de estantes. Al electrodo no lo acercamos mucho al metal, sino se pega. Dale un like y suscríbete a mi canal, y no te olvides de activar la campana que aparece al lado inferior derecho del título del video. Siguiendo con el proceso pasamos al esmeril angular. El mismo proceso lo hacemos en este agujero. 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 también tapamos abajo y 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 cabe mencionar que estas eran crucetas de un par de andamios y se las está igualando al mismo tamaño de las de acá hasta la próxima